Así como bailas, es que me gusta Como tú me mimas, es que me gusta Oye, como tú me abrazas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Así como bailas, es que me gusta Como me acaricias, es que me gusta Oye, como tú me quieres, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Vaya que merece mi compadre Así como bailas, es que me gusta Como tú me aprietas, es que me gusta Oye, como tú me mimas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así Sí, sí, así, así Eso sí que está bueno, mi papá Así como bailas, es que me gusta Como me acaricias, es que me gusta Oye, como me aprietas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, 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 así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Así, así Sí, sí, así, así Merengue dominicano, vaya que tiene sabor Vámonos Así, así ¡Vámonos! ¡Vámonos!